...que sigue siendo el boleto más barato del país, que lo hemos achicado. Un boleto que en realidad el costo estaba en 24 pesos, lo llevamos a 20 y veremos qué hacemos de aquí en adelante. ¿Están conformes las empresas con este aumento? A ver, en una sociedad económicamente capitalista de la manera nuestra, todos aspiran a más, pero esto es lo que nosotros creemos que había que hacer. Las otras ciudades aumentaron 24, 25 pesos en diciembre, nosotros ahora recién a mediados de marzo y a 20 pesos, que sigue siendo, ya insisto, el boleto más barato del país. ¿Por qué era necesario? Y porque hay inflación en el país. Es como que si ustedes me dijeran que cobran más sueldo. ¿Por qué? Porque hay parita, hay porque hay inflación. Luego de los 6 meses en el que va a salir 20 pesos, ¿ya pasaría 22,80? No, no, nadie ha dicho eso. No sé dónde tiene esa información, pero nadie ha dicho eso. ¿Ha tenido opinión de los usuarios? No, he estado con la gente, pero todo bien, todo tranquilo. Esto es parte del aumento que tienen todos los productos en el país, productos de la inflación y de la quita de los subsidios. Ahora, ¿ustedes también le van a pedir a la empresa que cumpla con distintos requisitos al aumentarlo? Por supuesto, todos los servicios públicos y todo lo que se hace dentro de la comunidad se tienen que exigir observaciones. Una de las cosas que se reclaman mucho es frecuencias. Más que nada la frecuencia, ese es el gran tema. Más que nada la frecuencia, ese es el gran tema.